¡Suscríbete! 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 Justamente en San Marino Shopping junto al Patio de Comidas En Quito en Equicentro y en Shopping y en Cuenca en Mi Boletería del Mall del Río Entonces todas las amigas son bienvenidas, la vamos a pasar genial Son cerca de 110 mil dólares en premios que se reparten en las tres ciudades Y una de las cosas interesantes de este evento es que se transmite en televisión nacional en vivo Desde las tres ciudades de manera simultánea El mismo día, la misma hora, son casi 10.000 mujeres que van a salir, así que serán bienvenidas. ¡Qué nivel! Y bueno, 10.000 mujeres que tú estás esperando, ¿verdad? ¿Cómo fue el año pasado? El año anterior tuvimos alrededor de 8.000 participantes en las tres ciudades, fue algo increíble. En el caso, por ejemplo, hubo un chico en la ciudad de Quito que... ¿Por qué chico? ¿No son los mejores? Sí, pero hubo un muchacho que se me acercó el momento que empezaban a llegar las deportistas y me dijo, necesito hablar contigo. Y claro, tú sabes el tema de la producción y estás loco con mucha información, la seguridad del escenario, amplificación y todo eso. Y digo, sí, sí, dime pronto, ¿qué necesitas? Y me dice, lo que pasa es que le inscribí a mi novia, está ahora yendo a cruzar la meta y me encantaría que me autorices para poder esperarle y pedirle matrimonio. ¡Ay, qué bonito! Entonces, yo, sí, por supuesto, encantado. ¡Dímelo! El muchacho tenía un ramo de flores gigantescos, la novia pasó la meta, él se puso de rodillas, le entregó las flores, entonces, su novia no terminaba de llorar y en eso sacó su anillo y le dijo, ¿quieres casarte conmigo? Y esas imágenes sacamos en toda la televisión nacional. Ella le abrazó, se emocionaron, había pancartas de los hermanos que habían llevado y todo, realmente muy emocionante. Entonces, ese es el concepto Warmi. Sí, hay como instrumento un evento atlético, pero lo más importante son las emociones que suceden en todos los entornos. Cuando hay una mujer hay emociones, no hay duda. Definitivamente, por supuesto. Y que lo diga tu mamá, ¿no? Yo me puse a pensar lo siguiente, yo creo que Dios... ¿Ya te casaste, Jefe? No, lamentablemente no. Yo perdí las esperanzas cuando Mariela ya tomó la decisión de no. Pero hay una cosa muy interesante, yo a veces yo imagino que Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Ya? Y dijo, bueno, ahora sí necesito entregarle la responsabilidad de traer al mundo vida. Y cuando le vio al hombre dijo... No. No, 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 no. ¡Qué pena! Mujer, tú eres el único ser que vas a traer vida. Entonces, esas cosas de la mujer que la hacen única, que la hacen única, es lo que nos sumamos nosotros en este día internacional. Y por eso se llama Warmy Runner 5K. ¿Por Warmy significa? Mujer. Mujer es una palabra en quichua que significa mujer, mujer hacendosa, valiente. El concepto que manejamos es... Amazonas. Mujer, exactamente, que enfrenta los desafíos y que no tiene miedo absolutamente a nada. Qué bien, qué bien. Y bueno, ¿qué te comentaban las señoras cuando estaban en el evento Warmy el año pasado? Jefferson, yo me imagino así como esta experiencia tuviste muchísimas más de gente que realmente dice, ¿sabes qué? Aportaste en mi vida. Qué bueno poder estar acá, de repente, con las hijas. Y pues los maridos ahí sabiendo que esta chica o esta señora, pues van a hacer algo bueno por su vida, ¿no? ¿Qué, Mariela? Y puede ser el comienzo de una gran carrera como atleta. ¿Quién sabe? Y mucho más, sobre todo, con buenas perspectivas de vida. Independientemente de que seas una deportista élite con el futuro, ¿no? El caso, por ejemplo, sucedió también en la ciudad de Cuenca. Ya. A una señora de casi 80 años que es parapléjica, anda en una silla de ruedas. Ok. Entonces, esta señora fue tan emocionante verla y cruzar la meta con su gorra, con su camiseta, con su chip. Pero, ¿quién estaba empujando la silla? Estaba empujando su hija y su nieta. Qué bebé. Una bebé de casi 9 años, las tres cruzando la meta. Qué lindo. Entonces, eso exactamente, es la integración. Lógicamente, si es que esta niña que cruzó la meta con su abuelita piensa en el futuro, no, yo voy a ser súper atleta, qué bueno. Pero, de todas maneras, esa señora decía, ¿sabe qué? Yo nunca en mi vida imaginé que iba a estar en una competencia atlética, que me iban a dar todas estas cosas de deportista y todo eso, jamás. Claro. Entonces, esas son las experiencias lindas que generamos a través de Guayaquil. Qué bonito, qué bonito. ¿Y de dónde va a ser la carrera acá en Guayaquil? Aquí en Guayaquil salimos, es todo sobre la avenida Malecón. Salimos desde el 9 de octubre de Malecón. Nos vamos hasta el general Bernaza, cerca del barrio Las Peñas. Entonces, retornamos por la Panamá Pichincha. Ok. Y salimos nuevamente hasta Olmedo. Entonces, en Olmedo damos la vuelta y nuevamente regresamos por avenida Malecón. Y tú puedes ir corriendo, saltando, puedes ir caminando. Caminando. Puedes ir como tú quieras. Así es. Definitivamente la distancia, inclusive que son 5 kilómetros y a manera de circuito, permite de que las personas puedan caminar de lo más relajado y que los hombres tengamos la oportunidad de apoyarles de una área y después pasarnos una callecita y les apoyamos del otro lado. ¿Y a qué hora, mi amor, comienza la carrera de salida? Vamos a empezar a las 9 de la mañana. Sin embargo, con todo el tema de producción, los equipamientos, es decir, todas las ropas que les entregamos del día anterior, el día sábado, 7 de marzo, en el Palacio de Cristal. Y las inscripciones, como les comentábamos, solo estarán habilitadas hasta el domingo 1 de marzo. O sea, ya están ahora habilitadas en San Marino Shopping junto a Patria de Comidas. Y el 1 de marzo cerramos inscripciones. Ahora, Jefferson, lo que me gustó también es que ustedes van a entrenar a la gente previamente. Eso me parece chévere, ¿eh? Justamente ayer tuvimos una señora, no tengo idea, debe tener la señora alrededor de unos 70, 75 años quizás. Jovencita. Sí, y la señora se ve increíble, Clauna. Claro. Era una señora, no te exagero, de 1 metro 70. O sea, muy bien la señora. Y la señora dice, ¿sabe qué? Yo realmente nunca he competido, pero escuché los entrenamientos nocturnos. Yo tampoco corro. Dije, señora, vamos a caminar. Y ayer fue el primer entrenamiento. La señora lo hizo caminando. De lo más relajado, 3 vueltas al Parque La Kennedy, desde las 7 y media de la noche hasta las 9 de la noche. ¿Qué días? Lunes, miércoles y viernes. Ok. Desde las 7 y 30 de la noche, entonces, y claro. De aquí hasta el 8 de marzo. De aquí entrenamos hasta el 5 de marzo. Ok. Hasta el 5 de marzo. Pero hay esa opción de ir allá. Y es gratuito. Algunas personas nos lo han escrito en redes, dice, oye, yo todavía aún no me he inscrito. Puedo ir a entrenar. Los entrenamientos son gratuitos para cualquiera. Te inscribas o no te inscribas. Ah, pero es solo para mujeres. Ok. Los hombres pueden ir, como ayer había muchos hombres de ahí, los esposos, los hijos, pueden ir de guarda espaldas. A mirar, por supuesto, hay ahí, de policías van algunas ahí. Siempre vamos, siempre vamos. Oye, vida mía, ya, y para finalizar, cuéntame, ¿Familia tuya va a correr también? O sea, tu mamá, de repente tu hermana, porque me parece si quieren integrar, de repente integras también a tu familia. Justamente es una de las cosas que se creó Warmi. Warmi originalmente se creó, estábamos en la mesa almorzando, y cuando mi madre había escuchado muchos de nuestros eventos, que tenemos varios eventos que hacemos con miles de personas, que traemos de atletas internacionales y todo, y mientras comíamos, mi madre muy triste dijo, a mí me gustaría participar en un evento de ustedes. Pero claro, querida Mariela, ¿cómo hago que una señora de casi 80 años, no vidente, con problemas de sobrepeso, que nunca en su vida ha hecho deporte, le ponga una línea de largada entre hombres, mujeres, de 15 mil personas? O sea, es imposible hacerlo. Y que vaya a ser 15 kilómetros, es un riesgo. Entonces, ahí fue cuando se originó, y Patricia Pérez, que es la directora creativa de Warmi, fue la que dijo, bueno, vamos a hacer un evento solo para mujeres. Este es el concepto, una distancia que sea uniforme, para que la gente pueda participar sin ningún tipo de problema de las condiciones físicas. Ni de restricción, ni de edad, ni de peso. Exactamente. Y de condición física. Así es. Qué bonito. Entonces, al final se hizo, la primera edición para mí fue muy emocionante. Participó tu mamá. Por supuesto, pero lo más emocionante de eso fue, además de ver a mi madre, cuando escuché por radio que alguien me decía, Jefferson, Jefferson, tu mamá está a punto de cruzar la meta. Mariela, yo ocho veces, ocho veces crucé la meta siendo campeón del mundo, siendo el mejor del mundo. Y lo momento más emotivo fue, soy un pésimo organizador. Me salté las barras de seguridad, rompí las cintas de seguridad, les tiré la mano de mi madre, y juntos cruzar esa línea de meta. ¡Qué mundiales ni olimpiadas! Eso fue el momento más lindo. La segunda edición, lamentablemente, ya tuvo un accidente de tránsito, no pudo participar. La tercera edición tuvo un problema de salud, no pudo participar, estaba enferma. Entonces, ahora está emocionadísima. Cuando dijimos, vamos a hacer el lanzamiento, me dijo, primero quiero mi inscripción. Ahora estoy sana, estoy lista, quiero participar, voy a caminar. Entonces, mi madre llama a sus sobrinas, llama a sus hermanas, vamos a caminar, entonces ellas van a caminar tranquilamente. ¿Ella siempre cuando va por ahí dice, yo soy la mamá de Jefferson Pérez? No, la verdad es que es al revés. Normalmente, mucha gente le conoce a mi madre de sus amistades, de la niñez, de la infancia. Y para mí, a veces que llega y dice, hola, Lucrecita, ¿cómo estás? Ah, este es tu hijo, el Jefferson. Entonces, es como, yo no les conozco mucho a esas personas, pero le tienen mucha gratitud. Y ahora me doy cuenta que probablemente yo gané medallas metálicas, pero mi madre ganó medallas de amistad, de confraternidad, de solidaridad. Y es gente que les quieren, que les quieren muchísimo. Increíble. Bueno, este aquí publicidad, ya no hablamos de Guarni, ahora hablemos de Jefferson Pérez. ¿Cómo puede ser tan bien comportado Jefferson? Tú me llamas la atención, lo proper que eres, lo, 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 o sea, no sé, tienes un interior tan bonito. ¿Tu mamá también venga el caso de tu mamá? La verdad que yo creo que, yo soy un chico que me formé en las calles. O sea, ustedes lo que ven a esos chicos que andan en las calles, consumiendo a veces solución, vendiendo cosas. La única cosa que no hacía es consumir drogas, porque mi mamá me rompía la cabeza y además mi padre me rompía otra vez. O sea, no era el típico, ven para hacerte una terapia para que no te metas en drogas. No, o sea, en el momento que me veían con un amigo mío que estaban haciendo la funda de solución. La terapia de la chancla, pum. Sí, era, exactamente. Entonces, pero sin embargo me formé en la calle. O sea, todo el repertorio lingüístico me lo aprendí cuando era niño en la calle. Pero después tuve la suerte gigantesca de también ir a la universidad y entrar a hacer maestrías, de irme a Europa, a estudiar en Europa. Entonces, creo que... Pero tu disciplina, Jefferson. Y eso lo aprendí en el deporte. Creo que Dios de manera generosa me dijo, primero vas a aprender lo que es el frío, el hambre, la necesidad, el no tener zapatos y pasar corriendo por toda una ciudad vendiendo periódicos. Y luego dijo, vas a aprender lo que es la disciplina, el orden, la planificación y el servicio. Y después de eso dijo, ahora si vas a aprender conocimiento para todas las enseñanzas anteriores, intentes compartir con los demás para cambiar sus vidas de manera constructiva. Entonces, en ese periodo estamos intentando con la gente hacerles recordar, o más bien recordarles que tienen mucho talento y que pueden hacer grandes, grandes cosas. El tema es convencerse de que realmente existe un talento y que tenemos que trabajar muchísimo. Porque el problema que se da con nuestra gente es, ah, pero es que él es un súper atleta. Ah, es que él es un súper empresario. Es que ella es la súper modelo. Sí, pero también tiene que sacarse el aire trabajando. Por supuesto. Esforzándose. Entonces, eso es lo que intentamos compartir. Claro. Ahora, lo de emprendedor, ¿dónde lo aprendiste y en qué momento? Porque hay muchos atletas y mucha gente que ha tenido éxito porque Dios le dio un talento. Pero se quedan en ese talento y no incursionan en otras áreas. Sin embargo, yo te he visto a ti que has incursionado en muchísimas áreas y, pues, veníamos conversando antes de salir del aire. Me dices que tienes un proyecto, otro proyecto. Y a mí me llama la atención cómo tú, pues, has podido, digamos, catapultar todo lo que Dios te ha dado y, pues, desde diferentes líneas, ¿no? Hay una cosa que yo tengo es, siempre he pensado que los préstamos hay que pagarlos. Claro. Hay gente que tiene cultura de pago y cultura de no pago, ¿ah? O sea, si tienes cultura de no pago, puedes ser millonario, no pagas igual. Increíble. Uno tiene que aprenderse a pagar. No es aprender, tiene que aprender a pagar. Sí, y si es que, si no pagas, te caen las multas, te caen los intereses. ¿Y por qué fue lo primero que me dijiste en el momento de emprendedor? Y además de eso, te llevan preso. Exacto. Pues, hay otros préstamos que son intangibles, que se llaman talentos. Y también tengo que pagar. Pero, claro, no me dice el día arriba, oye, este es mi número de cuenta. Ni tampoco me va a decir, te voy a cobrar intereses o multas, o mucho menos te voy a llevar preso. No. Él lo que me dice es, necesito que pagues con beneficio a los demás. Entonces, vamos a crear Fundación Jefferson Pérez. Genial. Oye, ¿sabes qué? Tengo 100 dólares aquí en mi bolsillo. Genial. A esos 100 dólares probablemente vamos a buscar un par de personas que si es que les doy 50, 50, esas personas van a trabajar. Y tal vez si es que producen un dólar más o dos dólares más al día para sus familias adicionalmente, eso va a ayudar a que su hijo vaya a la escuela. Entonces, esto se convierte en una cadena. Y al final, cuando le ves al niño que sale de la escuela graduado, dices, pagué mi deuda. Pero aún tengo que seguir pagando. Entonces, claro, dentro de eso puedes cometer errores definitivamente. Que existe riesgo, claro, pero es lo fantástico del deporte. Ayer por la noche cuando estábamos corriendo había una señora de unos 65 años más o menos. Estaba trotando y la señora se emociona y cruza del carril y se tropieza y se cae de rodilla. Entonces, todo el grupo, estábamos como 20, 30 personas. Entonces, nos dimos la vuelta, señora, ¿está bien? Se paró y dijo, sí, continuemos. Así es la vida. Eso nos enseña el deporte. Y eso es para la vida. Que hay ocasiones que cometeremos errores, que tal vez hagamos alguna inversión en alguna área que nos vaya mal. Es muy probable. Pero tenemos que pararnos. Exacto. Y sigue, continúa y busquemos las opciones que seguramente la vida nos está ofreciendo. ¿Y por qué crees en ti? ¿Crees en todo? ¿Crees en todos los proyectos? ¿Crees en la niñez? ¿Crees en las madres? ¿Crees en la juventud? ¿Y no crees en el matrimonio? Yo creo en el matrimonio y creo que debe ser un momento extraordinario, fantástico. Lo que pasa es que yo pienso que hay cosas que te vienen bendecidas. Mariela, creo que son cosas que te vienen bendecidas. Claro, es que si no es para ti, tú lo sientes. Si tienes esa sensibilidad. Sí, y cuando llegue ese instante, te juro que haré todo el mejor intento. Para ser mejor también. No por ser el hombre perfecto, pero por ser el mejor amigo, por intentar ser... Para que te den medalla todas las noches. Y además para que me aguanten. Porque soy olímpico, ñaño, olímpico. Soy insoportable, realmente insoportable. Pero insoportable, no tienes cara de insoportable. Realmente soy insoportable todo el tiempo. Bueno, ayer para la entrevista, para coordinarla, me llamaste como a las 7 de la mañana. Yo me asusté y dije, ¿quién llama a las 7 de la mañana? Y era Jefferson Pérez, o sea, qué gusto poder contestarte a las 7 de la mañana, creo. O sea, amigos, oyentes, no cuentes esas infidelidades. ¿Qué? Le hice despertar. Solo faltaba llevarle el café para que se desperte. Bueno, bueno, bueno. Pero en todo caso, 24-7, me puedes llamar, Jeffrey. Pero tú sabes que siempre hay una bonita relación de conocidos y de poder saber y aprender de ti. Ahora, llega la polémica esta que se ha oído en redes, que se ha oído en los medios de comunicación. En medios tradicionales sobre el tema de la medalla olímpica a la que pudiste acceder en Pekín y no accediste. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente hay una investigación en el momento en el mundo entero respecto al uso de sustancias prohibidas. Que no se puede decir todavía nada en concreto. De hecho, ya hay los primeros sancionados. O sea, ya hay los primeros sancionados. Quiere decir, ya no podemos hablar de supuestos. Ya realmente existen casos de dopaje comprobados. Ya con sanciones de firme por parte de la agencia, por la misma agencia rusa antidopaje. Entonces, lo que sucede es que han encontrado que varios deportistas, varios marchistas, han dado doping positivo durante un periodo corto, ocho años es un periodo corto, comparado con los cien años que tiene el atletismo. Y en ese periodo son cerca de 15 a 16 casos de medallas olímpicas y mundiales que han dado doping positivo. Entonces, la Federación Internacional... Esto es la historia del atletismo, ¿no? Sí, realmente los últimos ocho años. Los últimos ocho años ha sido una locura. Entonces, la Federación Internacional tomó la decisión de hacer una investigación. Y en esa investigación, lógicamente, encontraron doping positivos. O sea, digamos que algo les sonaba que andaba mal. Sí. Vamos a escudriller un poco más por este tema. Así fue. Así es, fue un tema de investigación, sobre todo basados en una denuncia de la televisión alemana. La televisión alemana hace una investigación con cámaras ocultas, con micrófonos y todo. Ya sabes, los alemanes para respaldarse todos con documentos y videos y sonido. Entonces, y hay una reunión entre atletas de diferentes partes y hay unas atletas rusas que hablan de que realmente el 99% de los atletas rusos, para encontrar resultados, supuestamente utilizaban sistemas de dopaje. Entonces, de eso saca la televisión alemana. Y es cuando la Federación Internacional es un impacto súper fuerte en Europa y toma la decisión de hacer investigaciones. Y ahora hay cuatro deportistas, dos de ellos con dos años, tres meses de sanción, los otros con tres años. Un deportista con el caso de Borchín, que llegó adelante de mí en Beijing, de ocho años de suspensión. Pero eso no está comprobado aún. No, no, ocho años está de suspensión. O sea, ya le comprobaron, por eso es que ocho años le mandaron de suspensión. Pero no de ese día. De ese día no, exactamente. Y del caso de Kainagin, que rompió mi récord del mundo a sanción de por vida porque ha utilizado varias veces, estaba doping positivo. Entonces, lamentablemente es triste porque un grupo pequeño, es un grupo pequeño, claro, con grandes resultados. Un grupo pequeño ha dañado la historia del gran deporte ruso. O sea, es triste, lamentablemente. Esperamos realmente que la reivindicación de Rusia nuevamente y en sus Juegos Olímpicos del 2016 limpie ese mal momento que están pasando. Claro, y tú como Jefferson Pérez, habiendo en el supuesto consentido o no consentido, si pudiera, si hubiera, eso no existe. El si pudiera creo que no existe, ¿no? Porque las cosas se dan tal como Dios las quiere. Pero probablemente Dios te quería acá en este país haciendo obra social y pues mostrando y pagando sus talentos que él te dio. De otra manera, si hubieses sido de repente dos veces campeón olímpico, te hubieses ido a otro lado. ¿Quién sabe? Estuvieras más. Estuvieras creído, estuvieras petulante, antihimpático. Pero no, Jefferson. Bueno, no creo que te haya cambiado sinceramente dos medallas porque igual eres maravilloso. Pero realmente, pues, ¿cómo tomas el hecho de que hubieses podido ser dos veces campeón olímpico? A ver, ¿por qué razón soy deportista? ¿O por qué razón fui deportista? O sea, el momento más lindo, crea María, el momento más lindo de la competencia es estar en el podio, 80 mil personas en el estadio. Con el himno del Ecuador. Dos mil millones de personas por televisión y escuchas tu himno y ves tu bandera flamear y ves las 80 mil personas de pie respetando tu himno y dos mil millones de personas que saben de tu país. Ese es un verdadero regalo. Claro. La medalla, ¿sabes dónde están mis medallas? Las ocho medallas mundiales están guardadas en cajones. Las experiencias de haber dicho al mundo entero, este es mi país, ese es el verdadero regalo. Entonces, ahora la Federación Internacional, de acuerdo a las investigaciones, toma la decisión, dice realmente, ¿saben qué, señores de Ecuador? Esto está comprobado. Tengan aquí la medalla metálica de oro. ¿Qué eso pasaría? O sea, eso es secundario. O sea, nadie nos va a devolver la tristeza de ese día, 16 de agosto del año 2008, en los cuales algunas personas derramaron lágrimas porque dijo, no, es que quedamos en segundo lugar. Eso, nadie nos va a devolver. Entonces, sí, en el año 96 traje una medalla bañada de muchas lágrimas de emoción de la gente cuando pudo verme por televisión en Atlanta ganando medalla de oro. Pero, en el año 96, amigos, no, no traje lágrimas de emoción. En el año 96 traje una medalla de honestidad. Y hoy en día, después de 7 años, el mundo nos está diciendo una vez más y ratificando eso. Ecuador nunca tuvo problemas. Ecuador nunca nos señalaron que hubo doping, sospechas, sanciones. Nunca en los 20 años que hice alto rendimiento. Entonces, esa es la medalla que les tengo del 2008. No, no tengo una medalla metálica, lo siento. Tengo una medalla de honestidad, de trabajo, de esfuerzo. Y eso es lo que el mundo hoy en día está rescatando. Ecuador, somos gente honesta y trabajadora. Muy bien, con eso me quedo, Jefferson. No creo que pueda decir nada más. Gracias por haber estado acá. Que Dios te bendiga inmensamente. Y probablemente te cubren todo lo que haces. Tengo que irme a un corte comercial. Y estamos aquí haciendo contacto contigo, ya lo saben, en Radio Fuego 106.5. Gracias.